Hoy se llevó a cabo el primer comité de justicia transicional, el cual en el año tenemos que hacer cuatro comités, como lo establece la ley, y hoy estamos organizando lo que tiene que ver con el principio de la subsidiariedad, lo del subcomité de prevención, las actividades que tienen que desarrollar las diferentes secretarías en la población víctima del conflicto y posteriormente hacer entrega los informes al doctor Marino Núñez, quien es el enlace municipal para la población víctima del conflicto, y posteriormente esta información es enviada al Ministerio del Interior a través de una página que se llama RUCIC, y aquí entorna todo el sistema en lo que tiene que ver con las víctimas del conflicto, como es restitución de tierras, la Unidad para la Atención a las víctimas del conflicto, el SENA, la Policía Nacional, el Ejército, el Alcalde, todos sus secretarios de despacho, y los institutos descentralizados, donde nosotros tenemos que llevarle actividades y focalizar también en los corregimientos que hacen parte del sistema, como son Arenillo, La Ruisa, Los Pinos, que son corregimientos sujetos a la medida de reparación colectiva, y el corregimiento del Líbano, que es sujeto a la medida de retorno y reubicación. Hoy cada organismo de seguridad, como es el Ejército y la Policía, da su parte de seguridad como requisito que tiene que estar en el Comité de Justicia Transicional. El señor Capitán de la Policía ha dado su parte de tranquilidad en lo que tiene que ver con la población víctima del conflicto. Igualmente agradecer esa labor y ese acompañamiento que nos ha dado el Ejército en el sector urbano y en el sector rural, el desvirtuar la presencia de gaos y grupos al margen de la ley en el municipio de Pradera.